Estoy preparando un espagueti a la boloñesa, delicioso para comer ahorita. Ya no tardas en llegar. Se escuchan ruides porque estoy lavando, entonces tengo también una lavadora puesta. Así que ando haciendo todo, todo a la vez. Se ve delicioso esto. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Quiero platicar con ustedes porque hoy es día viernes y el domingo es el día del padre aquí. Entonces quiero hacerle un detallito al borde. Pero va llegando, espérenme, si no me va a escuchar. Amigos, me vine a grabar aprovechando que es la sofá a la tienda. Lo que pasa es que le voy a hacer un detallito por el día del padre que es este fin de semana. Mi idea es comprarle dulcitos fritos, sus golosinas favoritas y ponérselas dentro de una cajita de cartón o una bolsita tipo de regalo chiquita como un detalle, pues que él nos espera. Les va a hacer un detalle de sorpresa y no se espera nada realmente. Y el fin de semana vamos a pasarla en casa de mi mamá y vamos a hacer un convivio, una cenita para los papis, para celebrarlos. Y me toca llevar el pastelito. Entonces, no quiero un pastel de chocolate. Se me ocurre uno de tres leches. Voy a buscar uno rico, uno rico y bonito. Entonces, eso lo voy a ir a hacer en la tarde ya que baje el sol porque ahorita pues hace mucho calor y vamos a ir por la tarde. Del pastel, él sí sabe. Sabe que lo voy a llevar y todo. De hecho, me va a ayudar a escogerlo y a buscarlo. Pero de la sorpresita que le estoy preparando, perdón, no sabe. Entonces, ahorita estoy aprovechando que se fue a la tienda para contarles lo que le quiero hacer. Le voy a escribir una tarjetita de parte del bebé. Nosotros desde que me embaracé para él y para mí, nosotros ya somos papás. Entonces, yo le digo que pues es su primer día del padre. Y le voy a dar este detallito de parte del bebé. Entonces, sé que le va a sorprender mucho. Sé que le va a gustar. Y es algo que no se espera para nada. Entonces, eso es, pues es la sorpresa. Es lo que quiero que vea el domingo. Quiero ver su reacción y la voy a grabar para compartírsela aquí a ustedes. Ya no tardo en volver, así que los dejo. Me voy a ir a preparar una piña colada con bastante hielo, que se me antoja bastante, bastante. Sin alcohol, obviamente. Y aquí yo no me puedo dejar de abanicar, chicas, porque hace un calor insoportable. Entonces, de ratito que vaya por el pastel, les sigo mostrando. Va, nos vemos de rato. Así quedó mi piña colada, deliciosa. Tenemos pastelito. Este es el que compré. Delicioso, con cajeta y nuez. Relleno también de cajeta y nuez. Se ve buenísimo. Ya me lo quiero comer. Esta es la tarjetita que le preparé al Gordi. Es un sobrecito normal, con una tarjetita muy sencilla, en la cual le escribí un bonito mensajito. Le compré esta cajita en la papelería. Es una cajita de cartón, así en color natural. Muy chiquita, básica, sencillita. Ahí lo que hice fue comprar dulces. Le puse cacahuatitos, semillas y algunas gomitas que a él le gustan. Las puse en la cajita. Y hasta en la parte de arriba, le puse el sobrecito con la tarjetita de parte de nuestro bebé. La verdad es que es un detalle muy sencillo. Y le gustó mucho porque realmente no estaba esperando ningún detalle. Le puse en la parte de arriba un moñito azul, así muy muy sencillito. Y aquí está su reacción. ¿Ya puede? Ajá. ¿Qué dice? El día de papi, entre las confesas de mamá, se desea un día, un año, porque ahora vemos en el día. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es? ¿Puros dulces? Dulces. ¿Qué te pareció? Muy bien. Muy bien.